Hablando de Marlene Favela, fíjate que anoche, quiero decirles que fue un evento muy bonito La embajada de Perú lo organizó, se trajeron muestras gastronómicas, moda, unas cosas muy bonitas de todo lo que es el Perú Y las mejores diseñadoras de este país invitaron a actrices como Elena Rojo, Edith González, Lupita, bueno nuestra Lupita Jones Verdad, estuvo Marlene también, se veían espectaculares, un evento muy bonito Que viva Perú, que bueno que no Apenas sacaron las cosas de la boda de Yuri y arreglaron aquí Oye, pero sabes que bien estuvo el casting de Amor sin Maquillaje porque Marlene Favela como se parece a Lucía Méndez Si, si se parece muchísimo Es preciosa y que bueno que sigan juntos, que si hacen bonita pareja Eventazo, eventazo este Bueno pues, lo que yo